Hola, Carla. Vengo a ver a mi papá. Ah, ya. ¿Qué pasó? Tenemos un problema. La empresa está virtualmente en quiebra. ¿Sabés dónde está la señora Josefina, Luisa? Ah, me parece que fue con el don Franco a la empresa. Ah, claro. Ahora que está preso Aldo, quieren manejar la empresa. Es un plan perfectamente orquestado. ¿Y Mercedes? Me parece que los acompañó también a la empresa, a Josefina y a don Franco. Claro. Esa arrastrada es más importante que yo. Si no me hubieran dicho a mí de acompañarlos a la empresa. No, no. Si quieren destruirme a mí junto con Aldo. Señora, discúlpeme, yo no me quiero meter, ¿no? Pero a mí me parece que usted... ¿Qué? ¿Que yo qué? ¿Qué ibas a decir, Luisa? Lo que Luisa quiere decir, y no puede entender cómo de un día para el otro querías matar a tu marido y ahora lo defendés como una Heidi. Porque con Aldo me equivoqué. A la que tendría que haber matado esa voz. Me conmueve lo enamorada que está de tu marido. ¡Sos una porquería, Melina! ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Pero no te preocupes por mí. Aldo es material descartable. ¿Sabés lo que no entiendo? ¿Por qué seguís tan emperrada en seguir con tu marido? ¡Sos una porquería! ¡Pará! 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 ¡Sos una porquería! ¡Vos estás loca! ¡Vos estás loca! ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? Perfecto. Voy para allá. Laura, Blanca, ¿me querés decir qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no nos vamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos acá! ¡Te lo estoy pidiendo bien! ¡No me puedo ir! ¿Qué estás tratando de matar tres veces, este chabón? ¿Qué te pasa? ¿Te faltan todos los caramelos del fraco? ¡No me pasa! ¿Pero qué me importa que se te muriera? ¡Y lo voy a matar, este chabón! Bueno, como estaba previsto, Dumas Salaverri se presentó en la empresa para cobrar la deuda falsa. No tenían un peso. Así que van a presentar la quiebra. Está muy bien. Está muy bien que mi madre, mi hermano y el hijo de mi hermano se queden en la calle. Bueno, Yago y Franco estaban acostumbrados, ¿no? No creo que sea un problema para ellos. Por supuesto. Pero ellos querían el poder. Querían quedarse con todo y así les va. A mí me parece que la que los está influenciando es su madre, ¿no? Con esa idea de poner las cosas en orden. Claro, de alguna manera me parece correcto, ¿no? ¿De qué lado está Vega? ¿Del lado de mi madre o de mi lado? No, por supuesto que de su lado, señor. Además me da buenos dividendos. No, pero lo que yo quería es acercarlo a la realidad, porque es la única manera de no fracasar en un nuevo emprendimiento. Yo entiendo muy bien la realidad, Vega. Muy bien. Es más, quería hablar con usted de la segunda parte del plan. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando mi madre y todos los que la siguen a mi madre se den por vencidos, yo voy a rescatar el Holden Sirenio. Voy a traer el dinero que tengo en la isla Caimán y en los paraísos fiscales y voy a poner todo a mi nombre. Nadie va a tener injerencia ni derecho sobre el Holden Sirenio. Y sobre todo, Vega, que es lo que más me importa, van a sufrir. Mi madre, sobre todo, va a sufrir mucho. Mira, me parece bien, pero creo que ahora tenemos que pensar en el juicio. Porque van a presentar los cargos y yo le aseguro que va a ser una lucha ardua. Duerma tranquilo, Vega. En el juicio no va a pasar nada, no hay ningún cargo. ¿Y Roberto Cárdenas? Roberto Cárdenas. Es la única persona que puede demostrar los hechos, por eso se abrió el caso. Y no va a estar presente. Van a tener que archivar el caso, Vega. ¿Estás seguro? Yo no doy puntada sin hilo. Bueno, la verdad que ojalá tenga razón, ¿no? Porque le va a venir muy bien estar libre para poder protegerse. ¿De quién? Renzo Chamorro. Volvió a fugarse y creo que lo va a buscar para cumplir una venganza. Ya llegó la policía. Yo no la llamé. No, me imagino que no. Lo que pasa es que cuando los médicos ven una herida así, tienen obligación de llamar a la policía. ¿Sabés? ¿Qué sabés de Renzo? Que me traicionó. Igual que yo traicioné a Gilla. Él me transformó en lo que yo soy. Laura va directo a matar a Yago, ¿sabés? Tenés que avisarle. Ya les avisé. Ya les dije, le dije a Morena. Yo no puedo creer que una persona que tiene los millones que Aldo le dio, ¿cómo quiere matar a alguien todavía? Está loco. Yo creo que sí. Si es por matar a Yago, él iría muy contento a la cárcel, ¿sabés? Nunca voy a poder remediar el mal que te hice. Estoy muy arrepentido. Quiero que vos y Dios me perdone. Yo no quiero vivir más. Porque vos nunca me vas a amar. ¿Es así? ¿Llevo la autoridad? Quiero que me digas ya mismo dónde puedo encontrar a Chamorro. ¡Ya! Estoy segura que esta es una trampa de Aldo. Sí, mamá, sí, está bien, trampa de Aldo, pero de esta no zafamos. Mamá, el documento es legal. Cualquier juzgado lo va a avalar. Va a avalar la deuda que tenemos con Duma Saraverly. Papá, papá. Carla era la secretaria personal de Aldo. No puede ser que él ya no tuviera idea de estos documentos. Sí, pero Halton no tenía por qué dar cuenta de sus decisiones financieras a nadie. Entonces, a mí me ganan. La verdad es que en estas cosas no entiendo nada. Bien, bien, bien. Nos destruyó. Aldo consiguió destruir a toda la familia Sirenio. ¡Ganó! No. No. ¿Qué pasa? Se me ocurrió una idea. Rezo está con su cómplice, Camilo. ¿Pero dónde? No tengo la más mínima idea. Y bien te repongas, te van a mandar a la cárcel. Te van a dar cadena perpetua, manso. No se gasten amenazas, Linda. Todos sabemos que yo de acá salgo con los pies para adelante. Su arma. Bueno, por lo menos recupere el arma. Me estaban por levantar un sumario por negligencia. Bueno. Nos volvemos a ver, manso. No lo creo, inspector. ¿Vos qué? Laura. No te vayas. ¿Qué pasó? Quiero que sea tu imagen la última que ve antes de morirme. Es que me están esperando afuera. Quiero pedirte un último favor. Besame. ¿Qué? Quiero que me des un beso. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo. Dice el peor castigo que la cárcel. Que la muerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Enfermera? ¿Enfermera? Tranquila, Josefina. Yago dice que encontró una solución. Por ahí, qué sé yo. Vamos a ver. Ay, menos mal que llegaron. Miren, no saben el lío que se armó. La señora Elena está como loca. Le empezó a pegar a la señorita. ¡Se va a destacar! ¡Se va a destacar! ¡Para! ¡Loca, para! ¡Lavien! ¡Lavien! ¡Está totalmente loca! ¡Me están tirando la ropa! ¡Por favor, no la ganan! ¡Voy a que me andamos ilgiando con esta mujer! Melina. ¿Qué? Elena puede estar loca, pero tiene razón. Tenés que irte de esta cacha. Yo ya me voy a ir. Necesito una semanita nada más. ¿Pero por qué te crees que es un hotel esto? ¡Dejáte acá mismo! ¡Sos una intruta! ¡Te vas! ¡Prostituta! Señor Salaberry. Señor Salaberry. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted en unos minutos. Vengo en representación de mi familia. No me diga. ¿No le conocía la veta empresaria? Bueno, la verdad es que yo tampoco. Pero si me pude manejar bien con los reptiles y con las fieras de la selva, creo que también lo puedo hacer con los empresarios. Está bien. Le doy, digamos, cinco minutos. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina